Pues hoy estamos en el Ayedo de Tejera Negra. Acabamos de subir un caminito de 7 kilómetros, estamos más o menos por la mitad. Una senda marcada de blanco que se llama Senda Carretas. Y estamos en lo más alto del camino. Hace mucho frío, mucho aire. Allí hay un mirador que iremos ahora. Estas son las tonalidades de las hojas en otoño.